En el Instituto de Angiología de la Habana, tomando el aire fresco en la terraza, Delta y Oscar parecen contentos, aunque ella padece úlcera por pie diabético. Ella cuando llegó, llegó con el pie bastante crítico, el pie derecho, bastante crítico. Después que empezaron a aplicarle el medicamento de Prost, empezó a mejorar considerablemente. Ya la tercera cura, ya se está viendo ese resultado. Yo estoy contentísima, porque evito la mejoría del pie. El producto ese es buenísimo. El Iberplot P contribuye en buena medida a mejorar la salud de su extremidad, desplazando el fantasma de la amputación. Lo curan y después inyectan el producto ese, después que empezaron a poner el producto ese, lo inyectaron como seis veces, ¿no? Seis veces, seis veces en un inyectado y se le ve bastante bien. Cada vez que el médico lo cura, le dice, se ha mejorado bastante. Viste que el médico le dice, guajiro, tienes eso de lo más bien. El medicamento desarrollado por científicos cubanos ha demostrado su efectividad en los ensayos clínicos, pues favorece significativamente la cicatrización de las úlceras. Hasta ahora nosotros lo que estamos reduciendo es el riesgo de amputación, es decir, una úlcera avanzada, isquémica, que de alto riesgo de amputación, pues la logramos curar. ¿En qué proporción curamos? Bueno, curamos en, hay más de un 30% de ventajas con relación a no ponerse el producto. Según los investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Ciudad de La Habana, donde se creó y en cuyas plantas se produce el Everprot-P, se trata de un fármaco que tiene como principio activo el factor de crecimiento epidérmico humano recombinante y cuya formulación inyectable, administrada a través de infiltración alrededor y en la propia lesión, acelera la cicatrización de las úlceras del pie diabético. El hecho de que un producto sea capaz a doble ciega en un estudio multicéntrico que interesó 14 centros asistenciales de nuestro país y que se demuestre su eficacia incluso en lesiones de pacientes isquémicos, que significa que tienen algún nivel de compromiso de la irrigación arterial a las partes distales, desde luego lo ponen en una situación muy privilegiada como medicamento, como fármaco. Por ejemplo, estimula la granulación y la cicatrización de forma progresiva y sostenida, reduce el número de intervenciones quirúrgicas y al disminuir el tiempo de cicatrización, reduce también las complicaciones derivadas y el tiempo del paciente en el hospital. En esta institución de geología fueron realizadas la fase 1 del producto, la fase 2 y la fase 3, que esta fase 3 fue multicéntrica en todo el país. Están los resultados de las tres fases donde se evidencia un gran número de pacientes que iban a ser amputados que salvaron su extremidad. Me están necesitando un producto de medicina y me va bien. ¿Cómo tenía el pie antes y cómo lo tiene ahora? Bueno, como lo tengo, lo tengo como a la noche al día. Estoy mejor. Las estadísticas y organismos internacionales de salud afirman que más de 170 millones de personas en el mundo padecen hoy de diabetes mellitus. Del total de pacientes diabéticos, alrededor del 15% desarrolla en algún momento de sus vidas la conocida por úlcera del pie diabético. De ese 15%, aproximadamente, la sexta parte termina en una amputación. Hoy, en todos los servicios de angiología del país, se aplica la terapia con Everprot-P. El propósito de los compañeros es hacer llegar el medicamento a la atención primaria que en nuestro país no quede un solo paciente que lo necesite y que sea tributario de este tipo de tratamiento, de este tipo de intervención farmacológica que no quede un solo cubano que si puede recibir el beneficio del Everprot, lo reciba. Actualmente, Cuba y entidades de la Unión Europea realizan ensayos clínicos conjuntos con el Everprot-P que posee registro médico en varios puntos del planeta. En este momento, nosotros estamos desarrollando un proyecto en Venezuela. Se están tratando ya muchísimos pacientes. En este momento hay más de 700 pacientes tratados con unos resultados más que satisfactorios. Se han tratado pacientes en Serbia, pacientes también de Argelia. También en Argentina se acaba de otorgar el registro sanitario. Un producto de la ciencia y de la salud pública cubana. Una terapéutica novedosa que cambiará los paradigmas en el tratamiento de úlceras del pie diabético para siempre. Por lo menos para nosotros los diabéticos ha sido un adelanto enorme esta vacuna. Para mí, un gran adelanto de la ciencia en la medicina. Hacer, seguir mi andanza. El Everprot-P abre un nuevo camino a la medicina y a las investigaciones en función de la vida. Gladys Rubio, sistema informativo de la televisión cubana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.